Fue fantástico, todo fue perfecto, el montaje, la organización, los invitados, el catering, la producción, los premios, todo fue dado en un justo orden, a tiempo, la verdad que es fantástico. La verdad que sí, yo suelo ser muy crítica, es lo que le digo a todos, autocrítica, siempre me falta cinco para el peso, como se dice, para mí, a mi gusto, a mi criterio, Silvio también. Son eventos muy grandes que requieren muchísima organización y decíamos, bueno, en este evento no podemos fallar de ninguna manera. Por ahí en nuestros desfiles de fin de año, que es algo más familiar y eso, bueno, estás un poco más relajado quizás, pero esto que era algo más social, digamos, y que había que tener muchísimo cuidado también y respeto hacia el trabajo, porque vos estás, o sea, juzgando, por decir de alguna manera, no juzgando, pero de alguna manera, o puntuando, digamos, el trabajo de la gente. Por eso, primero que nada, buscar un buen jurado, un jurado imparcial, sobre todo un jurado que tenga una trayectoria, ¿sí? Y tratar de uno quedarse al margen, ¿no? Totalmente, porque se crea también mucha expectativa y mucha ilusión cuando uno es ternado y está a la espera de ese premio realmente, ¿no? Totalmente. Entonces, está bueno que haya calidad, como lo decís vos, ¿no? En un jurado que esté acorde a lo que se está puntuando, a lo que se está evaluando, a ese premio que se va a otorgar. Esto habíamos hablado la vez pasada, incluso donde yo te decía que, aparte del voto del público, bueno, se tenía en cuenta el jurado, porque, bueno, nos parecía que no solamente era un... que debería quedar como un juego, básicamente, sino que tenía que tener algún tipo de relación con todo lo que queríamos hacer, que era algo justo, básicamente. Y, bueno, después me hablabas lo de la organización, y sí, la verdad que hace muchísimo tiempo venimos organizando, hace seis meses prácticamente, la logística, todo lo que tenga que ver. La convocatoria, tuviste invitados de nivel nacional. Sí, totalmente. Que esos invitados no se los invita a la noche o a la mañana, o sea, tenés que programar, tienen que agendarse, tienen que coordinar, que se pueda, que no se pueda. Después, la verdad que fue un evento donde todos, al menos nosotros, disfrutamos muchísimo. Sí, no, yo también, que nos suelo disfrutar, yo estaba, me decía ayer, Caterina, una alumna nuestra, nos decía, Marilé, te vimos toda la noche sonriente, feliz. Sí, pasa, la verdad que la pasamos genial. Estaba, estaba muy linda. ¿Y se vienen los próximos, bueno, el año que viene? Sí, pero obvio, ya lo estamos diagramando, aunque no creas, el lunes descansamos, el lunes fue una cosa que decíamos, bueno, listo, vamos con, aparte, nuestras hijas, que también dejamos un poco de lado este tiempo, y entonces decíamos, bueno, vamos, vamos a hacer algo con ellas, fuimos al shopping un rato, qué sé yo, y no desconectamos. Volver a la vida familiar, ¿no? Pero el martes ya arrancamos con todo, ya arrancamos. Lo que se tiene que agitar para el 2024. Sí. La verdad que, bueno, como te dije, felicitarte, porque más allá de que lo disfrutamos, de que fue un evento agradable, que había calidad en todo, también felicitar por la idea, porque esto estimula, promueve, visibiliza a todo un sector que es el sector de la moda, que es un sector sobre todo para el interior del país, que es difícil, ¿no? Cuesta un poco, cuesta un poco, no solo la moda, fíjate que ayer me estaba hablando los que salieron premiados en Mejor Obra de Arte, de teatro, perdón, del Fortín de los Caranchos, fue una, en Formosa hay como 12 diarios y canales que publicitaron, que ellos habían salido, y eso, en dos días, le hizo llenar dos, ¿cómo es que se llama? Salas. Dos salas completas. Las presentaciones. Y estaban re contentos, decían, mira lo que nos llevó ganar el premio. Claro. Y hoy me habla Alejandra Yachino, que es la que estuvo con nosotros en la parte de la Galería de Arte, y dijeron que a la chica de los murales de piel elefante de Misiones, ya la convocaron para pintar todo un mural. ¡Wow! ¿Me entendés? Esas cosas, y eso que ella no había ganado. Se genera, se genera como ese interés, ese movimiento, y esto de visibilizar, de visibilizar artistas, diseñadores, creativos, también de reunirnos, porque fue un momento de encuentro, de volver a ver personas que por ahí no lo veíamos hace mucho tiempo. Así que, un gusto, un gusto tenerte acá, y un gusto siempre estar presente en todos estos eventos, acompañando más allá del disfrute, de todo, pero también acompañando y también de esa forma, ¿no?, como respaldando, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque somos todo parte. Es lo que yo digo siempre, esto no es nada sin la prensa, sin los artistas, es todo un conjunto. Nosotros solos no podríamos hacerlo, sería solamente un espacio vacío, y esto lo llenan ustedes. Gracias, Marile. No, por favor. Un gusto. Nosotros nos vamos a hacer una pausa chiquitita, chiquitita, y antes de irnos vamos a estar hablando con Hernán Encinas, chiquitita, hasta acá en el estudio. Chiquitita, hasta acá en el estudio.